Así que hola gente, aquí Daku y bueno, hoy estamos en Mini World Este juego, este, para explicarlo así, súper fácil que den a entender Es un juego estilo Minecraft, ¿no? Es de supervivencia, todo es un poco cúbico Pero bueno, les voy a mencionar las cosas buenas que tiene este juego Porque me lo llevan, este, recomendando bastante lo que es en las últimas semanas Este, por comentarios y todo Hoy pues, puse pues una nota en lo que era la comunidad, este, en la sección del canal De que si les gustaría que lo trajera Y bueno, muchos, este, a varios les gustó la idea Y tuvo bastantes, este, me gusta la publicación Así que bueno, lo traeré, ya me dejan saber que tal Este, depende pues como vaya el video Tengo que salir de aquí Este, depende pues como vaya el video y todo Pues ya veré, eh, como sería Bueno, una clavaza Este, como sería pues la dinámica que vamos a hacer Pero bueno, este les voy a explicar Este es un juego de supervivencia Por lo menos estamos en el modo survival El Mini World en sí tiene diferentes modos de juego Hay shooters, hay minijuegos dentro de este Hay diferentes servidores con diferentes juegos Este, en ellos hay de combate, este, pipe parkour Bueno, este, prácticamente pues lo que se hacía en Minecraft Eh, pero pues digamos que está un poquito más elaborado Este juego es gratis Y pues es bastante, pero que bastante liviano Este, tiene muchísimas cosas Y pues está interesante, no más que nada el survival Porque en el survival, este, tienes diferentes objetivos Hay diferentes mundos, hay bosses, hay dungeons Hay, este, dragones y eso que hay que ir a matar Y cosas por el estilo Este, y hay diferentes cosas que son muy Pero que son muy muy interesantes Este, o por lo menos, este, dentro del juego como tal Y todo está muy muy interesante el sistema De como es que se implementa todo dentro del juego Este, más bien este, este video será como que para decirles De que va, este, que es lo que tiene y eso Se está haciendo de noche Y pues al igual así, hay enemigos Hay que recolectar diferentes cosas Y pues hay, hay muchísimo Hay muchísimo que hacer dentro del juego Y también una de las cosas que me gusta Que a tu partida puedes invitar gente Lo que quiere decir que podemos jugar con alguien O pues puedo traer a alguien para que juegue Este, y hacer la serie un poco más Este, divertida, ¿no? En ese sentido Tenemos ahora lo que tenemos es Uy, mira, ahí están los enemigos Uy, no, no Este, no, ya se hizo de noche Lo que podemos hacer es Primero que vamos a hacer por lo menos aquí Trataré de hacer una casita, un cubito, cuatro Esto es como si fuera un creeper Para que vean Explota, please Explota Ahí está Es como un creeper Y hay Uy, no Eso también es un enemigo Lo que es uno por ahí Uy, está aquí al lado Pero bueno, este Hay diferentes cosas Esa reña también es un enemigo Así que Miremos por aquí No sé si verán bien Pero bueno Ahora Ponemos esto aquí Y Tengo tierra De momento Esta va a ser nuestra casa, ¿no? Así que bueno Este, hay diferentes cosas que hacer Se pone muy, muy complicado en la noche Este, hay plugins Que se le pueden meter Mucha más dificultad al juego Este, ya me recomendarán por ahí No sé mucho de los plugins No sé cuáles hay Si hay alguna biblioteca Como tal Fuera Porque pues los que tiene El juego como tal En el launcher Son bastante pocos Pero este Si hay alguno así Que les guste Y métale tal Y cosas así Pues me lo dejan saber Y pues Ya veremos Que hacemos Pero pues de pronto Debemos hacer varias cosas Este, pues lo típico, ¿no? Aquí vamos a síntesis Y pues en síntesis Es como que pues Nuestra mesa de crafteo, ¿no? Aquí tenemos eso Y hacemos unos palitos Este, ponemos nuestra mesa Nuestra mesita Vamos a ponernos por aquí De momento, ¿no? Para Para hacer Y ahorrar cosas Este, podemos hacer Por aquí está Este garrote Sería O esto es con roca Palo y piedra Mira, vamos a hacer esto Que es mejor Vamos a picar un poco de piedra Este, pero Se pone bastante complicado Puedes ir a la luna Puedes Hacer muchísimas cosas Hay diferentes portales Diferentes mundos O sea, que sé Tiene mucha más Variedad Este, de lo que tienen Minecraft Así que pues Este, pues como estuvieron Insistiendo Bastante Este, como si estuvieran Insistiendo bastante Pues vamos a ver Que tal Pues se da, ¿no? Este Y si les gusta Y eso Y también pues me tengo que Comprar Así que les voy diciendo Va así Para hacer Un poco más amena La conversación Me tengo que comprar Un headset Porque pues Ya se murió El que tengo Anda escuchando Solo por un oído Así que pues Pero y eso No, no, no No Perforo O dañe la grabación Así que Esperemos y no Va Este Porque si no Tendrá que grabar De nuevo Si no Pues estaba Escuchando esto Pues supuestamente Pues no No pasó nada Este Pues necesitamos Pierra Este Vamos a hacernos Algunos utensilios De pierra Este De roca Dice Hacer un pico De madera Pero si ya tengo Para que quiero un pico De madera Pues si ya tengo Uno Vamos a hacer Pues como que Para completar Ese logro Boom Ahí está Hacer un horno Pues eso Pues ahí Les van diciendo Más o menos Mira Hazte esto Tienes que hacer Esto Otro Y cosas así Para que pues Que tengan Más o menos Una lista De lo que tienen que hacer También dentro De este juego Hay diferentes skins No solo está esto Hay un lobby En el cual Ustedes pues Tienen a su personaje Tienen Este Pueden comprar Diferentes skins Para su personaje Hay diferentes trajes Hay accesorios Para vestirlo Y Hay bastantes cosas Que Hace bastante interesante El juego En si Este Creo que decía Que era un horno El horno Se hace Por acá No Según Ah Necesito Tierra Y pues Hay bastantes Cositas Que se pueden Utilizar Vamos a sacar De acá Pero hay que Juntar Una de las cosas Hay que juntar Muchísimo material Para hacer Las cosas Aquí Para hacer Los portales Hay que Juntar Material Pero Absurdamente Esto no era Este Hay que también Hacer Una nave Espacial Y cuantas Cosas Hay que Hay que hacer Muchísimas Muchísimas Actividades Dentro del juego Y pues Sería mejor Que Hubiera Alguien Para que Ayudar También Una idea Es que Cuando estuviéramos En live streams Podemos abrir El mapa Y para que Ustedes nos vengan Y nos ayuden Si les preparamos Picos Y cosas Y armadura Y eso Y ustedes van a Minar Y cosas así Por el estilo Y O se hace algo Por Como tal Este Pero bueno Este video No lo quiero hacer Tan largo Solo queda Como que Introducir Algo Al juego Como tal Creo que Vamos a hacer Unas cositas De Piedra Y nos Iremos Una pala Quita esto Y ponemos La lanza Pero bueno Hay 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 Diferentes Cosas Que se pueden Hacer Y se hacen El juego Se hace Muy Entretenido Antes De esto Lo he estado Probando Con alguien Y pues El juego Esta Bastante Interesante También De buscar Comedia Y todo Eso Se vuelve Un poquito Diadoso Pero bueno Mira Esta todavía De noche Pero bueno La idea Es aquí Los primeros Días Hacer una Casita Y eso Hay que Buscar Ovejas Que no se Seis cerca Por aquí Esperemos Y tengamos Suerte Y a ver Que tal Este No le voy A mover Nada Ni nada Avanzar Nada Para Que ya El próximo Video Sea Como que Pues No se Que me Digan A ver Si les gusto Si no Si le continuamos O no Ya veremos Como sale Las criticas Y el video Y eso Este Ya dependiendo De eso Sería Si le continuamos O no O lo paramos O lo dejamos Ahí Este Pero bueno Esperemos Y a ver Que tal No le pienso Pues avanzar Ni nada Para Hacerlo Todo Ahí En el momento Ya que Lo que me Recomendaron Fue Una serie Como tal Este Pero bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Se da Este Ya ustedes Me dejan Sus comentarios Por ahí A ver Pero pues Quisiera Quisiera salir Un poco Pero es que Esta de noche Ok Vamos a ver Si hay ovejas De casualidad No se No se ve muy bien Yo tampoco Lo veo muy bien Así que No No se preocupen Damos Condiciones Iguales Hay que hacer Dos muertes Creo comida Este Pues también Por aquí Toca Pues hacer Granja Estas ovejas No Esto es una Vaca Toca también Hacer granja Hacer Este Que los gallinas Coman No se No era nada Este También hay gallinas Hay lobos Que podemos domesticar Y nos ayudan A lo que sería Uy Parece A lo que sería Domesticar Este Y matar Animales Pero pues Como tal Lo importante Por aquí Serían Este Ovejas Pero no veo Ninguna Creo que Para allá Para que El Bioma Hay Pero pues Eso ya será Un poco Más adelante Ya lo empezaremos Como tal En el próximo Episodio A lo mejor Y tengo a alguien Para el próximo Video Dependiendo De como Salga Todo A lo mejor Ya ahí Tenga alguien Para pues Hacer un poco Pues Más a menos La serie Y Pues bueno Así que Eso sería Todo Gente Espero les haya gustado Dejenme su opinión Acerca Del juego Si les gusta O les gustaría Que lo continuáramos Sería una serie No sería tan larga Porque si Todo lo que haría En los videos Sería resumido Este No tanto así De busca Y busca Y busca Porque pues No se llega Estos juegos Pues de supervivencia Pues si Requieren tiempo Y Y pues A mi no me gustaría Ver un video Así como que Buscando y buscando Y al final De nada Se termina el video Y no se encuentra Nada No me gustaría Eso Pero sería Más resumido Más o menos Así un poco Más entretenido Así que bueno Gente Yo lo iría dejando Por aquí Muchas gracias Por ver el video Recuerden En la caja De comentarios Este Decirme Que Si les gusta El juego Les gusta La idea De que hagamos Una pequeña serie Este Puedo invitar Gente Y eso así Para hacerlo Más entretenida Como ya mencioné Este Recuerden Votar Positivamente El video Para ver Si Si Les gusta Y así saber Si se puede Continuar O no O Se Buscaría Otra forma Así que bueno Gente Muchas gracias Por ver el video Yo soy Daku Pasándose por las redes Sociales Y si vienen Por Mini World Me gustaría Que se suscribieran Y nos veremos En una próxima Ocasión Hasta la próxima Adiós mor Más 열심히 Más LGBTQ Gracias por ver el video.